Bienvenidos al Meetup de Madrid DevOps de diciembre, sé que hay muchos meetups que coinciden, así que gracias por el esfuerzo de venir hoy aquí, que es muy difícil ya no coincidir con todos los meetups amigos. Dar las gracias al Centro de Innovación, porque como veis es un sitio fabuloso para dar las charlas y están impulsando mucho todos estos grupos y bueno, estamos encantadísimos de estar aquí. Dar las gracias a Inteligencia y su división de Educación e Inteligencia Academy, porque como veis aquí estamos impulsando, digo estamos porque yo soy parte del profesorado, el primer máster oficial, título propio de la Universidad de Bala de Mares, para dar una continuación a toda esta formación que nos hacemos por nuestra cuenta, un poco, ¿no? Con gente como yo, de la vida real, no vamos a vender muchas motos. Sobre la cultura de voz, qué es, qué no es, el día a día, todas las herramientas, maneras de trabajar, enfocar los proyectos, cómo usar adecuadamente todo en conjunto, eso, vamos a ver bastantes aspectos y bajo detalle, tenéis bastante información en la web, las cañas que nos van a brindar nuestros amigos, y te interesa cada quien, vais a poder hablar y preguntar todo lo que queráis, porque es verdad que, bueno, esto es un poco novedoso, es un máster de voz y hay bastante confusión, si muchos habéis venido habitualmente a los meetups sobre qué es, qué no es, en mí consiste, son sus mitos, y en general, no son solo herramientas, vamos a tratar muchas herramientas, pero no son solo herramientas, vamos a contaros nuestro día a día como administrador de sistemas que hemos ido adoptando esta cultura, herramientas como las que vamos a ver y procedimientos como los que vamos a ver hoy, Continuous Integration, son parte de ese temario, hay nube, también hay un módulo bastante grande de nube, que se ha hecho regalos mucho de, nosotros lo conocéis, que hemos coordinado ese módulo, o sea que en general somos gente que tratamos en el día a día con cosas reales, que hemos experimentado, sufrido, etcétera, y bueno, pues poco más, deciros que hay personas de Internet Academy, Irene y David, y estarán para vuestra disposición para cualquier pregunta y yo mismo también. Y ahora pues voy a dar paso a la estrella de hoy, la notante que es la estrella de hoy, él os va a introducir un poco en, si quiere, en la historia de cómo ha empezado todo esto y qué es lo que hacen ahora, no sé hasta qué punto voy a contar, y bueno, y un poco un resumen sobre lo que va a ir a la charla, que bueno, ya hemos dado pistas, es un Continuous Integration centrado en C++, que aunque no solo vale para C++, si no me equivoco, ¿no? Sí, y no os asustéis que el C no va a ser muy duro por lo que él me ha dicho, porque muchos de nosotros desde la universidad no hemos vuelto a tocar mucho el C. Así que bueno, te doy paso. Muchísimas gracias, pues nada, muchas gracias por la invitación a Anita, por dejarme hablar aquí, a los jóvenes también, a los de la Universidad por alojarnos y a todos por venir. Yo me llamo Diego y soy, junto con Luis ahí en la foto, soy Jeff Rock España, ¿vale? Desde que, después de un primer intento fallido de una startup que tuvimos, que se llamaba Conan, empezó a funcionar muy bien, y al año pasado ya, pues nos juntamos a Yipto, y a partir de ahora somos parte de Yipto, y ahora mismo estamos aquí en Madrid, y a lo largo de 2018 vamos a montar oficina y seguiremos contratando, seguiremos creciendo con oficina aquí en Madrid, donde está Dani por ahí, que se acaba de agarrar, Dani también es el tercer miembro de Yipto de España, se ha olvidado a nosotros hace nada, hace un poquito. Vale, pues entonces os voy a contar un poquito, primero, sobre todas las principales dificultades del Ciencias Más Más, aquí vamos a bajar un poquito, de darse aviso, a bajo nivel, de las asistentes, pero bueno, espero que entendáis un poco lo que nos enfrentamos con un programa de Ciencias Más Más, yo no he sido un programa de Ciencias Más Más, hace muchos años, cuando nos enfrentamos, cuando pretendemos hacer cosas como interacción contigo, ¿vale? Después vamos a empezar poco a poco, viendo cómo se crea un paquete sencillo, cómo se crea un paquete que depende de otro, luego cómo se crea una aplicación, y qué efectos tiene, iremos creando nuevas versiones, cuando vas creando nuevas versiones de estos paquetes, ¿vale? Y cómo te afecta eso a la integración contigo. Entonces, bueno, primero, en Ciencias Más Más tenemos un tema, que es que los proyectos son enormes, y cuando digo que son enormes, es que son enormes, yo hace un año recibió un post de un proyecto de Javascript, que es un proyecto muy grande, con cien mil líneas de Javascript, que no se sabe, yo estoy hecho con una empresa que tiene mil millones de líneas de Ciencias Más Más. Entonces, la escala es brutal. Además tiene un problema, en Ciencias Más Más, que es el problema de los Ciencias Más 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 Más, que es lo que cada vez era, los ECEBs. Los ECEBs, si acuerdan, es algo del otro, se compilan cada vez. Es una función textual, tal cual, cada vez que se incluyen, es una manera de compilación y se tiene que compilar. Tiene mecanismos, como las herramientas recompiladas y tal, que te permite vacilar un poquito, pero aun así, compilar temas más es muy lento. Entonces, por ejemplo, esto te obliga a tener que gestionar binarios. Y gestionar binarios, pues es complicadísimo, porque casi en cualquier otro lenguaje, ¿vale? Los que tienen una máquina virtual no tienen ningún problema, los que son interpretadas no tienen ningún problema, ¿vale? Pero en los nativos tenemos el problema de la ADIUS, que es la aplicación binaria. No la aplicación, la binaria. Eso básicamente, ¿qué es? Que tú una aplicación, una librería, compilada en Ciencias Más Más, en cada plataforma, el binario que generas es diferente. Pero no solo en cada plataforma, sino tú cambias el compilador, ¿vale? Y el binario general es diferente. Cambias la arquitectura y el binario general es diferente. Y cambias de debug a release, por ejemplo, y lo mismo. Y para mí, un compilador cambia de versiones y el binario es diferente. Diferente e incluso incompatible. Tú puedes compilar un algo en Visual Studio 2012, e intentar linkarlo en una aplicación con Visual Studio 2015 y no te linca. Te da un error de linkarlo, ¿vale? Entonces es un problema enorme que tenemos, porque tenemos que gestionar binarios y, sin embargo, gestionar binarios es complicado. Y os lo voy a intentar mostrar en una de las principales puñetitas que tiene el lenguaje, que es lo del coding line. Entonces aquí es cuando sí que vamos a bajar un poquito abajo nivel. Creo que es importante para ilustrar cuál es el problema de verdad. Imaginaos que tenemos una librería muy sencilla. Una librería matemática que te suma dos senderos. El código ese de ahí, el código C++ o C que tenemos ahí. Eso creo que se entiende bastante fácil, ¿no? Ese no nos da ningún problema. Entonces eso, cuando lo compilamos con GCC54 en version release, en una librería estática, nos da el código ensamblador de la derecha. ¿Vale? La presidencia que veis ahí en LEA no es más que un ART. Es un ART optimizado. Sabe que es un poco más eficiente correr con el ensamblador que hacer un ART de dos enteros. Pero no es más que subir los dos enteros y devolverlo. Y eso es lo que está, el código nativo, que está metido dentro de la librería matemática, punto ART. ¿Vale? Hasta aquí veis. Se entiende más o menos lo que hace la librería. ¡Fenomenal! Ahora vamos a hacer otra librería, que llamamos matemáticas 3, más 3. ¿Vale? Y esta librería tiene una función que te suma tres enteros. Cuyo prototipo es lo que tenemos ahí a la izquierda, ¿vale? Es la de tres enteros. Y la implementación, el fichero punto CPP, lo que tiene, tiene dos llamadas a la función A de la otra librería. ¿Vale? Entonces, si esto nosotros lo compilamos, lo compilamos en una librería estática. El fichero punto A, ¿vale? Tenemos el siguiente código de ensamblador que tenemos ahí a la derecha. Entonces, aquí sin necesidad de tenerlo todo, lo que vemos es que tenemos dos llamadas. ¿Vale? Cuando compiamos esta librería estática, el código que te suma dos números no está dentro de esta librería. Está dentro de la otra librería. Está dentro de MAC2. ¿Vale? Entonces, ahora yo tengo dos librerías, MAC3 y MAC2. MAC3 tiene saltos a la librería MAC2, por lo cual cuando yo compilo mi aplicación, todo se junta. Se junta la función 3 de MAC3 y la función 2 de MAC2. Y todo compila y funciona. ¿Vale? Que tiene dos saltos de esta librería a la otra. Entonces, ¿esto cómo nos influye a nosotros cuando modificamos nuestro código? Si imaginaos que hemos cometido un bug con la función, la que creemos es diferente. En la librería MAC2, la que nos suma 2 entero. Cogemos y modificamos el código. Apañamos el bug, lo que queramos. ¿Vale? Volvemos a compilar. Y el código en la librería MAC2 ha cambiado. El ensamblador nativo, lo que está ahí, ha cambiado. ¿Vale? Es diferente al código. Y si cogemos y recompilamos MAC3, no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque la interfaz no ha cambiado. Y como lo que tenía, tenía son dos saltos, no pasa nada. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer un cambio en MAC2, puedo recompilar mi aplicación, la que consume las dos librerías, y todo me va a funcionar. Entonces me va a funcionar correctamente sin necesidad de recompilar MAC3. ¿De acuerdo? Hasta ahora todo parece bien, no es un poco lo que esperamos de lenguaje. Como este modo de trabajar, pues el JHA lo puedes hacer. Si tú cambias solo los internals de una librería, y la compilas esa, la soltas el JHA y las que están programas que dependen de ella, te funcionan igual sin recompilarlas. Pero, claro, aquí empezamos ya con las peculiaridades del lenguaje. Y es que, por ejemplo, con el mismo código podemos crear una librería dinámica. Una DLL o en Linux una .OS. Entonces, cuando compilamos MAC3 como librería dinámica, lo que hace es, coge MAC2, y la función MAC2, que veíamos antes, lo que hace es la embebe. Está ahí metida abajo, y pasa a formar parte del artefacto del misma 3.SO. Y ahora los dos saltos que veíamos son saltos en vez de saltar a la otra librería, saltan dentro de ella misma. ¿Qué significa esto? Entonces, que si yo ahora cojo y me voy a MAC2 y hago un cambio, y si no recompilo el MAC3, tengo un problema. Es que MAC3 está corriendo con el código antiguo. Y eso es una peculiaridad que, que yo sepa, sólo pasa en el lenguaje C++. Bueno, también pasa en otros lenguajes compilados, en Go, en Rust. ¿Qué pasa? Que los gestores de paquetes de esos lenguajes, que yo sepa, siempre construyen esos dosis. No reutilizan binarios. Porque la escala del lenguaje, todavía tampoco ha llegado a los tamaños de proyectos que el C++ están gestionando. Por lo tanto, esta escala todavía no parece que sea un cuello de batería importante. Y, para terminar, el problema este no sucede sólo con las librerías dinámicas. Sino que también sucede con una cosa, que se utiliza mucho en el C++, que es el llevarnos código a las cabeceras. ¿Por qué? Porque el código a las cabeceras es mucho más fácil de hacer inline. ¿Qué quiere decir? Que si yo ahora la librería map2, digo, oye, si es que la función add esta, se puede hacer inline. Quiero que en vez de hacer una llamada, quiero que se sustituya literalmente en cada invocación, ¿vale? Para que no sea un salto que es lintísimo. Simplemente, eso es una operación de desablado, se inserta directamente en el código en todos los lugares que aparecen. Generalmente es un pequeño trade-off entre el tamaño del binario final y velocidad. Y como generalmente dice normal, vamos siempre a por velocidad, generalmente compensa. ¿Vale? Este truco de hacer inlining, ¿qué pasa? Que el resultado final es exactamente el mismo que teníamos cuando teníamos una librería dinámica. Yo ahora tengo mi librería map3, la compilo estáticamente, ¿vale? Y resulta que el código, como está en una cabecera de map2, pasa a formar parte de mi binario de map3. ¿Vale? Y ya estoy perdido, porque yo me voy a mi librería map2, hago los cambios que quiera, y en el fondo lo estoy cambiando en una cabecera, lo estoy cambiando en un gem. Entonces, estoy obligado a recompilar más 3 si quiero que esos cambios realmente surjan efecto en mi aplicación. Yo sé que esto es lo más complicado que vamos a ver, ¿vale? Pero sí que creo que es importante refrescar un poco esos procedimientos, porque esto es lo que a los padres de map3 nos muerde, por ejemplo, cada día, como no hagamos bien nuestro DevOps y como no sepamos bien lo que estamos haciendo, ¿vale? Esto nos acaba de morir, ¿vale? Entonces, es importante tener realmente los principales cuellos de botella, ¿no? O complicaciones que tenemos para hacer demos, para hacer continuación continua. Vale, pues entonces, vamos a ver como nosotros con Conan podemos facilitar, podemos dar herramientas para que esto sea un poco, por lo menos sea modelable. Lo podamos solucionar, podamos hacer un framework en el que esto se gestione. Vale, pues vamos a empezar viendo como con una librería, ¿vale? Podemos gestionar los paquetes. Entonces, primero una pequeña introducción a Conan, que obviamente tiene connotaciones bárbaras, ¿no? Como C y C++. Lo principal que quería que, porque las otras cosas las ves a leer ahora en código, las ves a ir funcionando. Lo que quiero decir aquí es que es OpenSolve, es con licencia MIT, ¿vale? Con lo cual es muy fácil de decir, que no tiene bajo riesgo en ese sentido, que maneja tanto construcciones de fuentes como binarios, ¿vale? Vamos a ver. Y luego, hemos trabajado muchísimo porque sea lo menos intrusivo posible, ¿vale? Entonces, utilizar Conan, o no utilizar Conan, o cambiar el PDF a utilizarlo, es relativamente, será muy poco loco, ¿vale? Dentro de que caracteres una herramienta nueva y la tienes que adaptar y demás. Pero se adapta muy bien a procesos y a bits existentes. ¿Vale? Vale, pues vamos a ver entonces un poco, realmente, cómo funciona. Esto es una librería, ¿vale? Vamos a construir un paquete que contenga esta librería, ¿vale? En principio, vamos a ver cómo es una librería estable. Entonces, tenemos dos ficheros fuentes. Tenemos la cabecera con una función A, y la función A lo único que hace es que imprime un mensaje por pantalla. ¿Vale? Que es el código de implementación ahí a la derecha. Lo único que cambia un poco esto, lo tengo para pruebas complicadas, que tendrá algún problema, es que, si hay 64 bits, la aplicación te pone por pantalla un mensaje, y si haces una aplicación entre dos bits, te saca por pantalla un mensaje. ¿Vale? Pero, la acción a la implementación es la que te saca por pantalla un mensajito, que pone librería. ¿Vale? El build system, ¿vale? Para construir esta librería, voy a utilizar CMI. ¿Vale? Que no puedo utilizar cualquier build system. El que queráis. Tenemos una interacción muy buena con los más famosos. Pero se puede utilizar hasta uno desconocido, porque te puedes grapear. En este caso, voy a utilizar CMI, y el build script que necesito para construir una librería estática, es este ahí. ¿Vale? Desclarar simplemente el proyecto, y diréis, una librería, la librería se va a llamar A, y está construida a partir del cichero fuente A.PP. Este es el script completo. ¿Vale? Para este caso, CMI se hace muy complicado luego para proyectos complicados, pero, para este caso, es muy sencillo. ¿Vale? Entonces, para hacer un paquete, un paquete con esto, vamos a utilizar un Conan file. ¿Vale? Un Conan file, al final, lo que es, es un archivo de Python que tiene esta build. ¿Vale? Este es lo que nosotros llamamos receta. Es la receta completa para hacer un paquete de la librería. ¿De acuerdo? Las partes así, más importantes de esta receta, ¿vale? Primero tenemos el nombre y la versión de la librería, eso es muy fácil. Pero me gustaría que tuvieras primero a este elemento. Esto es la declaración de settings. Settings es todo lo que afecta a mis binarios. ¿Vale? Esto es una declaración entre 10. Si cambia el sistema operativo, voy a tener un binario diferente. Si cambia la arquitectura, voy a tener un binario diferente. Si cambia el build-time, o sea, desde book o release, tengo un binario diferente. Y luego, si cambia el compilador, que el compilador dentro tiene sus propios subsettings, como la versión del compilador. Si utiliza threads, POSIX o Windows. Si tiene el runtime de Windows, o sea, tiene una serie de subsettings para los diferentes compiladores. ¿Vale? Que permite modelar todos los binarios diferentes que puedes generar. Generarás con el compilador, pues, de Visual Studio, GCC, Clang. Y las versiones, pues, de 12, 13, o de GCC, 4, 8, 5, 3, etc. ¿Vale? Entonces, cada cosa de estas que va cambiando, el binario resultante va a ser diferente. ¿Vale? Y Conan nos lo va a gestionar. Después tenemos una función build. Build es una función que nos permite construir el paquete desde fuentes. ¿Vale? No es necesario, sino que si tienes unos binarios, y ya los tienes compilados, y quieres construir un paquete, lo puedes hacer también. ¿Vale? Pero el enfoque habitual es que lo que hagas sea reproducible. Si tú quieres volver a reconstruir un binario, automáticamente desde fuentes, desde código fuentes, que Conan te lo pueda hacer. Esto es lo que hace la función build. La función build, al final lo que hace es llamar a tu build system. A los build system que tú tengas para tu librería. ¿De acuerdo? En este caso, CMake. Tenemos integración muy buena. En este caso tenemos integración, tenemos un builder, o sea, un helper, que se llama CMake, que te permite automatizarlo mucho. Aquí lo he dejado bastante explícito. Para que se vea que en el fondo no es más que una llamada CMake. La primera línea es la que te configura el proyecto. Y la segunda línea, CMake-build, es la que realmente te compila el proyecto. ¿Vale? El helper CMake se puede llamar CMake.configure, CMake.pil. Y te olvida de todo lo que pasa. Pero esto lo tengo en la transparencia porque quiero que se vea que hacia esto no es más que llamar a tu build system. Y a tu build system lo puedes llamar si quieres unas ciertas banderas. Oye, es que me permite seleccionar entre estático y dinámico. Pues tú lo puedes modelar. Y desde tu modelo de Conan te considera build system. Oye, build a estático, build a dinámico. Después, como sabéis, la carpeta de combinación, porque tiene un montón de porquería, de temporales, es muy grande. Lo que modelamos es cuáles son nuestros antefactos finales. Típicamente, lo que quieres sacar son los headers públicos, la interfaz pública de tu librería del paquete. No tienen que ser todos los headers, que tienen los de interfaz. Y los artefactos binarios. La librería, si es una dinámica que pondría cell.copy.so. Todo lo que quieres sacar, para que sea tu paquete final, eso lo modelas en la función package. La licencia. Típicamente, podemos decir que la licencia la posiciona en el paquete final. Y por último, la receta nos modela la información a consumidores. Tú cuando tienes una librería recompilada, generalmente cuesta un trabajillo utilizarla. Tú tienes que declarar unas banderas en tu compilador, o tienes que ajustar alguna cosa, decirle dónde está lo que incluye, decir dónde sale la librería, decir cómo sale la librería. Pues todo esto es lo que se puede hacer automático. El creador del paquete define a sus consumidores y la librería se llama A. Por lo tanto, tú cuando linkes con este paquete, tienes que linkar con la librería A. Y así el usuario final no tiene que saberlo. Eso realmente es corto porque tiene unos defaults. Tiene que los included están en included, la vendría están en lead, los dinámicos están en bit. Pero si tú quieres cambiarlo, o quieres añadirle defines, flags de compilación. Pues tú lo modelas y conoce los archivos .pc de linux. ¿Os hablan los archivos .pc de linux? ¿A quién les suena? Los archivos .pc para package config. El linux tiene un sistema de declarar un paquete que tú vas a usar sudo apt-key. Y si estás con una librería de desarrollo, muchas veces esas librerías vienen con un ficherito. Con extensión .pc. En el ficherito hay herramientas que lo pueden leer. Y lo que te dicen es, esta librería que me has instalado con apt-key, ¿qué tiene dentro? Para desarrollar este tema. Es un poco una implementación genérica de ese concepto. Os voy a enseñar realmente en la práctica para que veáis que esto funciona. Yo tengo aquí, como os he dicho, mi librería A, con mi build system. ¿Vale? Y mi Conan file, que es el que os he contado, ¿vale? No tiene... Vamos, no se ve... Un momentito. Vale, ahí está. Como veis, es básicamente lo que os he contado. Entonces, yo esto lo puedo utilizar para crear paquetes a GoConan. Voy a borrar, por si acaso tuviera algo. Vale, si te pongo el de dentro de la librería. Vale, pues con esto lo que estoy haciendo es crear un paquete, compilar un paquete binario. ¿Para qué configuración? Para la mía por defecto. Yo ahora mismo estoy con un Mac, pero es Windows con Visual Studio. Y configuración por defecto en Visual Studio, 2017, 64 bits, release... Por lo cual, quiere decir que yo esto me ha generado el paquete. Vale, me lo ha compilado. Voy a inspeccionar que tengo ahí. Dice, vale, tienes... Este paquete está instalado en tu máquina. Voy a inspeccionar este paquete. Y aquí me dice la configuración de este binario. Vale, este paquete tiene un binario. Que está compilado para 64 bits, release, Visual Studio, 15, etc. Pues yo este proceso lo puedo ir repitiendo. Puedo decir, venga, ahora voy a hacer un GoConan Create, pero lo voy a especificar que mi arquitectura ahora es, quiero tener la mayoría para 32 bits, no para 64 bits. Pues le paso la arquitectura. Vale, le paso la arquitectura. Y entonces él va a bibliotear, ¿vale? Porque tiene que construir un binario diferente al anterior. Vale, entonces va a construir este binario. Aquí está llamando a CMake para compilarlo. Vale, lo compila. Con lo cual, si yo inspecciono ahora qué paquetes tengo, para esa librería me va a decir que tengo dos paquetes. Tengo uno para 32 bits, ¿vale? Y otro para 64 bits. Esto, además, se puede generalizar. Aquí tengo, por ejemplo, lo que llamamos un perfil, un profile. ¿Vale? Esa es una declaración, básicamente, de una configuración. Pues un sistema operativo Linux. ARMv7. El GCC 4.6. Y esta es la línea de estándar. Esto es la configuración estándar de una Raspberry Pi Model 2, creo. ¿Vale? Y ahí abajo, le configuro como ordenador de entorno mi compilador cruzado. Entonces, con este perfil, que es un archivo de texto, yo puedo decir, oye, quiero crear este paquete. Para esta configuración. Y ahora, en vez de utilizar mi Visual Studio, ¿vale? Me está utilizando el copiador cruzado o GCC, versión, ahí lo tenéis. GNU 463. ¿Vale? Me compila. La aplicación. Y ahora veo que voy a tener tres binarios. ¿Vale? Para esta librería tengo tres binarios. Los dos de Visual y el de Laravel. Los dos de Visual. ¿Vale? Pues esto es lo que tengo yo ahora mismo. ¿Vale? Tengo mi máquina. Mi máquina de desarrollador. Pero podría ser perfectamente un slave de integración continua. ¿Vale? Tengo una serie de binarios para la librería A. ¿De acuerdo? ¿Pero qué pasa? Yo estos binarios A. los quiero compartir. Los quiero subir a algún sitio. ¿Vale? Para que los hice mi equipo. Entonces lo normal sería hacer un Conan a float. Yo lo puedo hacer a mal. Lo tengo que hacer. Y los podría subir a un servidor. ¿Vale? Pero esto no lo voy a hacer. Sino que lo voy a hacer ya con integración continua. ¿Vale? Para echarle la integración continua. Entonces. Lo que sí que os quería contar aquí es. ¿Cómo identificamos los paquetes? Los paquetes. Ahora mismo lo que hacemos es. Cogemos toda la configuración. ¿Vale? Todo esto que hemos dicho. Que nos afecta a los binarios. Calculamos un hash. El SA1. ¿De acuerdo? Y ese número de datos que nos sale. Es el identificador del binario de esa configuración. ¿Vale? Como sabemos que es único y todo eso. Pues normal. ¿Vale? Entonces la configuración. La puedes configurar a tu bus. La puedes extender. Y como funcionamos con SA1. Cada configuración diferente. Nos genera un identificador de binario diferente. Vale. Entonces. Habíamos dicho. Que ya tenemos. Que ya tenemos. Los binarios. Los paquetes binarios. En imagen. Que ahora los quiero compartir con. Con mi equipo. Entonces. La opción. Obviamente. Subirla a un servidor. Aquí tenemos varias opciones. Tenemos un servidor. Que está incluido en. Conan. Que es también. Es gratuito. Es de licencia MIT. Open source. Que es el Conan Serro. Que es muy sencillito. Lo tiene de fast-windows. Pero para equipos. De 10 personas. O 20 personas. Funciona muy bien. ¿De acuerdo? Por otro lado. Luego tenemos. Artifactory. Que tiene interacción negativa. Con. Conan. Y también. Vinre. Si queréis. Para proyectos open source. O para distribución. A nivel mundial. De librerías. Si tu producto final. Que pasas a tus clientes. Es una librería. Lo que vas a hacer con Conan. Pues también con. Vinre. En este caso. Yo tengo una instancia de Artifactory. Corriendo en esta máquina. Para no tener de. De la web. Y va a ser la que voy a utilizar. Para subir estos paquetes. A mi Artifactory local. Generalmente. Sería el Artifactory. Que estaría corriendo. En el servidor. De mi empresa. ¿Vale? Para compartir los binarios. Con. Con todo mi equipo. De desarrollo. Y este proceso. Sería el mismo. Típicamente. No serían los desarrolladores. Los que suben los binarios. A Artifactory. En este caso. Sino que cada vez. El objetivo. Es que cada vez. Que subimos un código. Se lanzen todos los esclavos. De Jenkins. ¿Vale? Se construyan los paquetes. Para todas las configuraciones. Para todas las actitudes. Que queremos. En Linux. En Windows. Y todos esos. Se suban. Obviamente. Al mismo sitio. De tal forma. Que todos los binarios. De todos los sistemas. De la librería A. Están en el mismo sitio. En Artifactory. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos a hacerlo esto. Con integración contigo. Entonces. Voy a utilizar Jenkins. Y en concreto. Voy a utilizar un Jenkins file. Que voy a poner también. En mi. En mi. Repositorio. Y este Jenkins file. Lo que voy a utilizar. Es un Python. ¿De acuerdo? Entonces. Esta es la. También. El Jenkins file. Completo. Que necesito. Para hacer esto. Lo puedo aceptar en concreto. Porque tenemos aquí. Una pequeña ventaja. Que es que tenemos. Un plugin. De Artifactory. ¿Vale? Para Jenkins. Que tiene un DSL. Un DSL que nos permite. Facilitar un poquito. Pues. El. Básicamente. El direccionar. El servidor de Artifactory. Al que quiero subir las cosas. Y. Cosas como la autenticación. Pero. Realmente. No es necesario. Tener este. Este plugin. ¿Por qué? Porque al final. Lo que. Lo que hace. Es bastante sencillo. Es decir. La primera fase. Del. Del pipeline. Lo que hago. Es simplemente. Oye. El repo. Que ha hecho. El trigger. De. Tu. Las ramas. Vamos a llamar. El list. Y el número de versión. Y eso. Lo voy a utilizar. Para. Para. La primera fase. Del pipeline. Es simplemente. Traerte el código fuente. De la receta. ¿Vale? De lo que es la receta. Y el paquete. El código fuente. Puede estar en otro sitio. Que ya. Se lo puede traer. En la propia receta. Se lo puede traer. Para construir. Vale. Hay diferentes mecanismos. Te traes. Primero. La receta. De construir. En la siguiente fase. Llamas. Al create. Vale. Esto es la sintaxis. Del plugin. De Jenkins Artifactory. ¿Vale? Pero si no. En cualquier otro. Y al menos. Hacen interacción. En otro sistema. Es una llamada. Haces. Con tu sistema. Llamas. Con and create. Como he hecho yo. En la consola. Y eso es lo que te va a quedar. En el paquete. En tu instancia. De Jenkins. Y por último. Vale. Lo que haces. Es hacer. Una bloat. Ese es el comando. Que puedes teclear. En la consola. Que es. Con and upload. También lo puedes. Hacer en tu interacción continua. Y aquí. Lo que nos ha facilitado. El plugin. Es que este name. Que tenemos aquí. Vale. Para direccionar. El remote. Eso no lo he dicho. Con and es. Es distribuido. Igual que bit. Vale. Algo de esto. Y decir. Tu puedes tener. Muchos remotes. Puedes traerte. Binarios. De uno de los remotes. Y los subes a tu remoto. Vale. Como las ramas de. Entonces. Tu cuando subes algo. Haces una bloat. Y te dices. Quiero que lo subas. A este remoto de aquí. Entonces. Este remoto de aquí. Que estoy confirmando. Que se llama name. Es el name. Que me ha dado. Del remoto. Que me ha dado. Del DSM. Pero da igual. Oye. Tu sabes que tu remoto. De tu instalación. Se llama. Mi empresa. Y haces. Pon and upload. Librería A. Menos R. Mi empresa. Y te lo va a subir. Al remoto. Al servidor de tu empresa. Vale. Pues esto es todo. El gps. Que necesito. Lo normal. Aquí obedece. Es. Si vas a construir. Diferentes configuraciones. Es paralizarlo. Vale. Entonces puedes hacer. Un paralelo de nodo. Un paralelo de builds. Depende ya. Como te lo quieras. Aquí. Voy a tener. Dos. 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 Bueno, es esta ruta, punto bit, y ya está, luego le podría configurar un polling que sabéis que no está recomendado, sino típicamente un diput para que me disparara el bit. Pero bueno, en principio, como es la primera vez, se ha dedicado a escanear, ha escaneado mi repo, al respecto tengo 3 ramas, que se llaman release 1.0, release 1.1, y estar lanzando los bits, ¿vale? De cada una de ellas, entonces a ver si arranca, vale, mientras os enseño que aquí tengo un Artifactory que está vacío, vale, tengo un repositorio de Artifactory, vale, que está blanco de momento, aquí vemos que se pone en acción, vale, está haciendo el primer paquete, tengo configurados 4 workers, pero no sé por qué no arrancaré en uno, debería ser de arrancar en paralelo. A ver si... A ver si... El de... Pero uno está en paralelo por ramas en vez de por... Pero bueno. Muchas veces arrancan estos, ves los dos trabajos ahí, en paraca. En realidad me toca que actualicen la última ya, que es que mola bastante más que este persona. Aquí lo tenemos, al final tenemos las tres por dos, seis, las seis stages, que acaban subiendo los paquetes. El Artifactory que yo tenía vacío, ahora en principio lo debería poder, y aquí veo que tengo las tres versiones, la 1.0, la 1.1 y la 2.1, y para cada una de ellas, si inspecciono, veo que tengo dos paquetes. Tengo el paquete de 32 bits, y tengo el paquete de 74 bits. Y ya están listos ahí en mi Artifactory, están listos para ser utilizados por los desarrolladores, por otro trabajo de interacción continua que vaya a construir un app que depende de la librería. Esto, para temas más, lo acabamos de hacer, es maravilloso. Vamos a ir un pasito más allá. Esto es lo que acabamos de hacer, hemos hecho unos cambios de un repo de gear, que ha imparado Jenkins, aquí tiro las ramas, y ha subido a Artifactory binarios para todas las configuraciones que le hemos configurado a Jenkins. Vale, esto, hasta aquí, ahora sí lo puedo hacer más o menos, en una herramienta como juegan, se pueden hacer cosas. Ahora vamos a irnos un nivel abajo, y vamos a ver qué pasa si queremos hacer un paquete que tiene dependencias, tiene dependencias a otro paquete. En concreto, la librería B. Ahora tenemos una librería B cuyo código puente es este de aquí. Tenemos una función B, que lo que tiene, tiene una llamada a la función A de la otra librería. Y para hacer esa llamada, necesito tener el include a la carretera de la otra librería, y en el código de la función B, tenemos la llamada a la función A. ¿De acuerdo? ¿Cómo no conseguimos esto en nuestra receta? Para hacer esto un paquete de Conan, la receta es prácticamente idéntica a la anterior, solo cambian dos cosas. El Package Info, de información para consumidores, ahora a mis consumidores les digo, oye, la librería que la que tienes que linkar en este paquete se llama B. También tendrás que linkar con A, pero ya se encarga, la transitividad la resuelve Conan, obviamente, pero lo tienen que acercar al paquete. Y lo que cambia es que declaras, en tu receta declaras tus dependencias. En este caso, este paquete depende de la librería A, la versión 1.0. Y ahora viene la parte un poco de temas más, que es cómo enganchas, cómo hace Conan, para poder enganchar cualquier build system que exista. ¿Vale? Utiliza el concepto de generadores. Aquí le estamos diciendo, oye, me da igual, la librería A me hace también igual con que build system estuviera hecho. ¿Vale? Yo, link B, lo voy a cumplir con CMake. ¿Vale? Entonces, por favor, genérame un fichero de CMake con la información de la dependencia. Donde está A, los include paths, el nombre de la librería A, todo el syntaxe CMake para que yo lo pueda utilizar en mi build system. ¿Vale? Entonces, tú en tu build system, de la librería B, lo que tienes que añadir es, vale, voy a incluir, primero hago un include, del archivo Conan Billing for CMake, que es el que me va a generar Conan a mí, que es el que tiene toda la información de dependencia. Luego llamo a la función Conan Basic Setup, que es la que, de alguna forma, me genera los elementos, los targets en syntaxe CMake, con los que tú puedes linkar. Ya está, son esas dos líneas. A partir de ahí, tú cuando compinas la aplicación, en este caso la librería B, oyes, B, tienes que linkar con el paquete de Conan de la librería A. Ya está. ¿Vale? Entonces, realmente esto es muy sencillo. Es añadirle dos líneas y luego linkar con la librería, con el target que te crea Conan. Bueno, esto, hay que hacer un poquito de CMake, pero, es bastante transparente, porque, oye, tú le tienes que generarme el archivo, con la función de dependencia, que tu build system logre. Para hacerle entierro y continuo a esto, el Jenkins Files es idéntico. Vamos, cambiar, cuando haces la bloat, cambia la bloat de librería B. ¿Vale? Pero a poco más. ¿Vale? Entonces, esto, ¿vale? Yo tengo aquí también la librería B, con mi Conan Files, exactamente lo que os he contado, con el Jenkins Files, también lo que os he contado, con los dos builders en paralelo. Con lo cual, si me voy a mi Jenkins, y me creo un pipeline para la librería B, también lo quebrado pipeline, lo añado en mi repo de B, y me lo disparo, pues entonces, ahora mismo, aquí solo tengo una versión, release, ¿vale? Se pone a construir, ahí está, ahí vemos que sigue haciendo las dos tareas en paralelo, ¿vale? Está haciendo el primer stage de la configuración de 32X y 64 en paralelo, ¿vale? Ahora está construyendo los dos paquetes en paralelo, y luego hará el upload de los dos paquetes, el de 32X y 64 en paralelo. Bueno, aquí como nosotros tenemos una rama, pues sí que los cuatro workers me las ha dedicado a... ¿Vale? Y ya está. Entonces, aquí en mi depositorio local, ahora tendré una versión para librería B, y otra vez tendré dos configuraciones de 32X para librería B. Entonces, lo que realmente ha sucedido es eso, ¿vale? Yo he disparado en Jenkins que se construya B, ¿vale? Con un cambio de código en Git, ¿no? Con un conjunto en Git. Entonces, lo que empieza haciendo Conan es decir, oye, voy a construir B, pero necesito A. ¿Dónde está A? En Artifactory, ¿vale? Porque, obviamente, cada trabajo de Jenkins lo ponemos en un torno limpio, ¿vale? Entonces, lo que hace es que se traen los binarios, ¿vale? Ya no creo que volver a compilarlos desde el fondo, porque ya lo tiene precompilado el binario. Se traen los binarios de Artifactory. Construye el rato de dependencias que necesita, y le genera al GitSystemDB, le genera ese archivo con Ambilinfo, con toda la información de dependencias, ¿vale? Que necesita para construir. Se llama el BitSystemDB, que nos genera un binario para librería B, en este caso, dos. Esto va al paralelo para las dos configuraciones del sistema ProBit, y al final esos binarios se vuelven a volcar a Artifactory para cerrar el bucle y que se esté listo ya para seguir desarrollando la aplicación. Entonces, lo bueno que tiene es que este flujo, cuando tú estás trayéndote cosas, ¿vale? Solo se trae los binarios que tú necesitas. ¿Vale? No tiene por qué traer este, o sea, te digo ejemplo, el OpenCV, el binario que te da en Artifactory es de un giga y medio. ¿Por qué? Porque tiene dentro todas las configuraciones de Visual Studio, versiones 12, 14 y 15, de BookRelease, entre 2 y 4 bits, lo tiene todo en un único zip. Si tú quieres hacer algo, dentro del tiempo continua, con el binario que termine de la web, cada vez tienes que bajar y descomprimir un giga y medio. ¿Vale? Con Conan, si tú vas a construir tu aplicación de 2 bits con este Visual Studio, se van a traer solo los binarios que se ha configurado. ¿Vale? Pues ya hemos visto cómo podemos ir teniendo librerías, paquetes, que hay que tener unos de otros, pues con eso podríamos generar un proyecto más real, ya más grande. Bueno, estos, generalmente, pues tienen dentro de 50, de 100, de 150, pues ya van creciendo y cada librería, pues unos cientos de miles de líneas. Y dentro de cada librería. Esto es un ejemplo real, que ya no lo voy a correr en genesis porque ya tenemos un poquito de visualización. Pero entonces lo que tenemos es, podemos tener estructuras de un diamante, podemos tener estos... Estamos construyendo una app, donde el código fuente va a ser llamar a C y D, si os dais cuenta la app depende de C y D, ¿vale? Que transición a la gente van para arriba. Como la aplicación va a llamar a C y D, C y D van llamando, cada uno va llamando de arriba, básicamente. ¿Vale? Entonces, la aplicación es exactamente igual a B, no cambia nada. ¿Vale? Es repetir un poco para abajo, pero para ver la problemática que tiene. El Conan file, de la aplicación, lo mismo. Es muy, muy parecido. ¿Vale? En este caso, en vez de depender de una cosa, el required depende de dos cosas. Depende de la librería C y de la librería D. Entonces, con este, yo puedo coger y, ¿vale? Pues en vez de generar un paquete, si no quiero generar un paquete, lo construyo localmente. ¿Vale? Y lo conan install, hasta la manera de dependencia, y conan build. Y el de mi aplicación, pero local, en mi carpeta de usuario. ¿Vale? Para que yo pueda abrir mi ID si quiero y desarrollar lo que quiera. Eso nos corre a la aplicación y vemos los mensajes, todos los mensajes de las librerías, de las que le tenemos, nos salen en orden correspondiente. ¿Vale? Fenomenal. Tenemos nuestra aplicación funcionando. ¿Vale? Esto, un poco os lo creéis, pero no tiene mayor misterio. Lo que realmente me interesa, ¿vale? Es el problema de qué pasa cuando empezamos a cambiar nuestras dependencias. Es decir, todo esto era para unas versiones concretas de mis librerías. Yo ahora tengo la versión 1.0.0. La librería A. Yo detecto un buff, o detecto, oye, una funcionalidad nueva, que quiero dejar algún mensaje súper mejorado, como este. ¿Vale? Pues acá está. Yo genero una nueva versión. ¿Vale? Una nueva funcionalidad. ¿Qué es lo que hago? Banqueo a la versión. Le voy a mi Conan file, le incremento la versión a Apache. ¿Vale? Y hago el git commit, lo pulseo al repo, ¿vale? Y ya está. Y eso me va a generar automáticamente el artefacto y los binarios para 1.0.1, que van a tener el nuevo mensaje dentro de la librería. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo termino este proceso, ¿vale? He hecho esta nueva versión de mi librería, con este nuevo número y calculo la funcionalidad, y lo he subido a un mismo. Lo que tengo es esto. Si yo me voy a mi aplicación app, ¿vale? Y reconstruyo, ¿vale? ¿Qué mensajes voy a tener? Exactamente los mismos. Porque el diagrama que tengo, el grafo de tendencias, es este de aquí. Entonces, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer? Yo quiero esta nueva funcionalidad la que intervane en mi aplicación. ¿Vale? ¿Qué enfoques puedo seguir? Vale, entonces, un poco de trabajo. El enfoque más explícito, ¿vale? Es ir propagando aguas abajo las versiones. Es decir, vale, yo tengo una nueva versión de A, me genero una nueva versión de la librería B. Vale, me voy a mi librería B, me digo, oyes, librería B, aquí, ahora dependes del IP A.1.0.1. ¿Vale? Y tú mismo bampeas la versión de la librería B, y generas una versión de la librería B, que es 1.0.1. ¿Vale? Esto funciona bien. Tú esto lo haces, lo subes al git, y en 15 dispara, y vas generando versiones así sin ningún problema. ¿Qué pega tiene esto? O que en cualquier momento me puedes interrumpir, ¿eh? ¿Qué pega tiene esto? Que claro, enseguida viene alguien y dice, oye, ¿pero por qué la dices tengo que hacer esto? Si yo no he cambiado una sola línea de mi código de mi librería B, no he cambiado una sola línea. ¿Por qué le tengo que subir la versión? Entonces, si ahora voy y a la librería B le hago un cambio, es la 1.0.2, pues tengo la 1.0.0 y la 1.0.1, el código de la librería B es el mismo, y ahora le hago un cambio y pasa a la versión 1.0.2. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que bampear la versión de B si no ha cambiado el código de B? ¿Vale? Que es algo que el resto de guantes no tienen que hacer, y aquí, sin embargo, parece que tiene un 100% Vale, pues vamos a ver qué posibles alternativas o enfoques hay para hacer esto. Vale, primero el explicit, que es el que acabo de comentar, ¿vale? Simplemente ir bampeando. Que hay gente que lo hace. Los usuarios que están haciendo de reproducción, prefieren ir haciendo a mano, empalando cada cosita, y tenerlo todo, cada cambio la vamos a quedar un poco más explicit. Se puede utilizar el enfoque de version ranges, algo que es tan común en los otros lenguajes, que tú especificas, oye, yo quiero depender del paquete tal entre las versiones de la 1.0.0 y la 1.8.3. Y ahí, pues la última en ese rango, la última existente en ese rango. Esto en C y C++ no es lo normal, porque tiene unas explicaciones que veremos después. Es decir, no es gratis. Cambiar una de tus dependencias no es gratis. Y hacerlo con algo que, en el fondo, es tan transparente, como los version ranges, puede ser problemático. Entonces, C++ no soporta lo que necesito implementar, pero hay que tener cuidado. Luego tenemos otro enfoque, que este es el enfoque del consumidor. El consumidor dice, oye, yo quiero que mi paguete, o quiero estar en la librería, entre esta versión y esta versión. Luego tenemos un enfoque orientado al desarrollador del paquete. Entonces, el desarrollador del paquete, él puede tener 10 versiones. Y puede crear un álbum. Un álbum es como un enlace sin vuelo. La versión látex. Por lo tanto, la versión látex, cuando a mí me da la gana, la apunto a la versión numérica que yo quiero. Los consumidores dependen siempre del látex y el creador del paquete, cada vez que se apunta en la nueva versión, va haciendo que apunte el alias, va haciendo que apunte a las dos látex. Pero él tiene el control. Para los usuarios, es transparente. Ellos no definen. Depende del látex y el creador del paquete decidirá. Con lo cual, eso te permite un poco más de control revertir. Si tú la última, aunque coincida en el rango aprobado por los usuarios, la última, si es mala, no tienes por qué generar una nueva que sea idéntica a la anterior. Después te reviertes el alias en una posición anterior y ya. Y luego está el enfoque, que quizá es un poco más el que voy a utilizar ahora, que es el del overriding. Que es este de aquí. Es decir, yo tengo una nueva versión de la librería A, que es 1.0.1. Y quiero compilar mi aplicación y que la aplicación haga lo que yo quiera. Entonces, en las dependencias de mi aplicación, que dependía de C y D, yo le añado una dependencia más. Oye, ahora vas a depender de la librería A.1.0.1. Eso está forzando, y le añades la palabra clave, override. ¿Por qué? ¿Por qué se está forzando esto? Está forzando que A más arriba, incluso dependencias que dependían de lib A, les fuerza que se hagan el upgrade a la librería A, versión 1.0.1. ¿Por qué la palabra clave override? Porque si no hay esa clave override, aquí, en el fondo, estás cambiando tu grafo de dependencias. ¿Vale? Y estos gráficos de aquí, de hecho, los genera CONAN. Hay una regla que es CONAN-INFO, sacando un grafo de HTML y te genera mi diagramita. Entonces, si tú le añades en la app, le añades la dependencia de lib A, 1.0.1, estás cambiando el grafo. ¿Vale? Que te puede llegar a afectar hasta el orden delincado de la librería. En principio no porque está bastante bien trabajado. Pero te puede afectar. Entonces, como no es algo que quieras hacer, pero lo que quieres hacer realmente es esto. ¿Vale? Eso significa la opción no-verdad. Digo, oye, tú tira algo hacia arriba, y cuando te encuentras a alguien que dependa de A, de fuerzas, a que dependa de 1.0.1, independientemente de lo que lo hubiera dicho. En este caso B, B depende de lib A, 1.0.0. Lo tiene en su código, lo tiene en su código normal. ¿Vale? Pero aguas abajo le forzamos a que se cambie a la nueva versión. ¿Vale? Sin necesidad de tocarlo, que en el fondo es lo que no queremos. No queremos tocar lib D. Y queremos tocar lib D ni lib C. No nos tocamos para nada. Pero aguas abajo lo definimos. ¿Vale? Pues hacemos esto. Hacemos lo que os he dicho. Hacemos el novel write. Hacemos el current install, el current build. Perfecto. ¿Vale? Ejercutamos la aplicación y sale justo lo que queríamos. La librería A nos sale el nuevo mensaje y todo funciona bien. Ahora está aquí perfecto. No hemos tenido que reconstruir ni B ni C ni D. Ni E, por supuesto. E en ningún momento hay que reconstruir. Porque ni siquiera está metido en el rap. Entonces, todos los hechos no lo hemos tenido que reconstruir. Simplemente, hemos generado un nuevo A y hemos vuelto a limpiar la aplicación. ¿Vale? ¿Vale? Pero ahora. Entonces, sí. Ahora, vamos a hacer un cambio todavía más grande de la librería A. ¿Vale? Y es que la librería nos vamos a llevar, la función A nos la vamos a llevar a la cabecera. Decimos, porque esto es muy poco eficiente, quiero hacer la inline. Y que se le ponga la palabra clave de C++ inline. ¿Vale? Que como sabéis es una recomendación al compilador. Ni siquiera es obligatorio. Pero lo suele hacer, si puede. Entonces, le ponemos el inline. Ahí. ¿De acuerdo? Subimos esto a Jenkins. ¿Vale? Y nos genera una nueva versión de la librería A que se llama la 1.2c. Fenomenal. Venga, vamos a compilar nuestra aplicación. Hacemos exactamente lo mismo. La aplicación es decir, oye, ahora me vas a utilizar la dependencia A1.2c. ¿Vale? Yo lanzo mi build y lo que me encuentro es eso. ¿Vale? Y esta es la pesadilla a la que nos enfrentamos a menudo cuando empezamos a realizar cosas. Y aquí somos muy afortunados. Porque aquí, entonces, hay un error delincado. ¿Vale? Un error delincado es evidentemente mejor que un error de virtualización. Lo normal, de entender lo que hagamos, es que esto, va a salir inadvertido, lo llevamos a la producción y en producción es cuando tenemos el link. Porque generalmente estaríamos quitando la función de una funcionalidad antigua, una funcionalidad incorrecta. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado a nivel de paquetes cuando hemos hecho esto? A ver si, a ver si lo sigo que se entiende porque esto, a ver, también es verdad que esta charla es de una hora y cuatro o así, es lo más complicado que tiene CONAS. Lo que vamos a ver ahora. Si más o menos se entiende por dónde van los tiros, está muy bien. Entonces, tenemos tres versiones de link a. ¿Vale? La 1, 0, 0. ¿Vale? La 1, 0, 1. Y la 1, 2, 0. ¿Vale? ¿Qué tienen cada una de ellas en su binario? En el punto link o en el punto a. ¿Vale? En el caso de la 1, 0, 0. Tiene las instrucciones del ensamblador que hacen esa tarea. ¿Vale? Tiene el código latino. ¿Vale? Y la librería B, la versión 1, 0, que nosotros hemos compilado. ¿Vale? También en versión estática. Lo que tiene es un salto. Exactamente lo mismo que vimos en la librería matemática del principio. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos que B nos delinque con el paquete de lib A, 1, 0, 0. ¿Vale? Es capaz. ¿Por qué? Porque la librería B tiene un jump. ¿Vale? La librería A tiene una implementación de la función A. ¿Vale? Y es capaz de linkarla. Es capaz de ejecutarla. ¿Vale? Cuando hicimos el override. Hicimos el override a la librería A, 1, 0, 1. ¿Vale? Le habíamos cambiado el código del output. ¿Vale? De mensaje por pantalla. Pero la librería A, 1, 0, 1. Sigue teniendo un código nativo que me saca un mensaje por pantalla. Entonces, cuando linkamos con ella, mi librería B es capaz de hacer un jump a ese código nativo. De ejecutar el código nativo. ¿Vale? Al linkar la aplicación, al linkar la A, sin necesidad de tocar B. Pero en el último caso, en la 1, 2, 0, me lo he llevado al dicho de cabecera. Es decir, que en la librería A, 1, 2, 0, ya no hay código nativo. No existe código ensamblador. ¿Vale? Hay que saltar para la función A. Entonces, cuando en la librería B, yo el esfuerzo, oye, ahora tú vas a linkar con la versión 1, 2, 0. Que es el error del linkado. No encuentro la implementación de A en el binario de la librería A. ¿Vale? Y por eso nos ha salido el error del linkado. ¿Vale? Pues este es el problema. ¿Cómo se puede resolver? Claro, yo lo que necesito son dos binarios de la librería B. Necesito un binario que tenga una función jump, que me va a ser capaz de saltar a una o a otra. De las versiones 1, 0, 0 y 1, 0, 1. Que tiene código nativo. Necesito otro binario diferente de la librería B, que coja la funcionalidad de la librería A, 1, 2, 0. Y genere código nativo dentro del link B. ¿Vale? Para que pueda funcionar el link B. Entonces, esto es lo que yo necesito. Necesito, igual que necesito, dos binarios para 32 y 64 bits. Ahora necesito dos binarios. Uno para linkar con una versión de A y otro para linkar con otra versión de A. Y en el fondo esta es la clave de correcto. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues lo que hacemos, yo digo, oye, aquí teníamos un hash, teníamos el SHAO1 de la configuración. Que era en los settings, el sistema operativo, el combinador, si la unidad es estática o dinámica. Pero aquí os omití una cosa. Y es que a ese hash también le metemos las dependencias. Le metemos las dependencias con un modo por defecto. ¿Vale? Que es Sember. Aquí posiblemente nos equivocamos. Porque el C++ es lo menos Sember que he visto en mi vida. ¿Vale? La versión min lo utilizamos como generación, la versión min lo utilizamos como mayor y el patch lo utilizamos como min. ¿Vale? Entonces ahí seguramente no fue el mejor enfoque. Pero el caso es que lo que hacemos es cogemos de una librería, un maquete, cogemos sus dependencias, ¿vale? En versión Sember, su crónica es compatible, la 1.x y la 2.y, y eso lo hasseamos también. Entonces, esto lo bueno es que se puede controlar. Es el mecanismo que utilizamos. Se llama la función package.it. Entonces, por defecto lo que te hace es esto. Lo voy a explicar primero con la versión del compilador, que es un poquito mejor, y luego lo voy a explicar con las dependencias. Yo tengo la versión por defecto, que es el package.id, de que está vacío, que no hace nada, que no hace falta implementarlo. Lo que te hace es las mayas. ¿Qué significa? Que si yo compilo GCC 4.8, ¿vale? Perdón. La maya, la min. Tengo un binario para librería. Si compilo con GCC 4.9, tengo un binario diferente. Si compilo con GCC 6.2, tengo un binario diferente. Y voy a tener un binario diferente para cada una de ellas. Yo con esto puedo enredar lo que quiero. Por ejemplo, caso típico. C sí que tiene API compatible. En general, tú puedes hacer un binario, si es C1, lo puedes compilar con GCC 4.8, y ese binario lo puedes hincar con cualquier compilador. Porque la API es universal dentro del mismo sistema operativo, realmente. Entonces, yo puedo decir esto. Oye, yo para qué quiero un binario diferente con cada versión diferente del compilador. No, no, yo quiero mantener un único binario. Entonces, tú lo compilas con 4.8, con la que te da la gana, y cambias tu generación del hash. Aquí lo están diciendo, oye, estás sobre escribiendo compiler version, da igual que sea 4.8, 4.9, estás escribiendo any. Entonces, compiles con el compilador, el que quieras, al final el hash va a ser siempre el mismo. Y solo va a tener un único binario. Este es aconstitucional por defecto para C, que utilizan los usuarios, no necesariamente. ¿Por qué? A ver qué me dicen. Una rana extra para que me diga todo. ¿Por qué hay gente que no quiere mantener nada más que un binario? Porque alguien envió una camiseta a casa. Porque una cosa es que el binario sea compatible, y otra cosa es que el binario no tenga bugs, o tenga la mejor performance. Entonces, si tú sigues ese enfoque de ahí, entre ellos, los de arriba, hash de 4.8, hash de 4.9, tienes muchos binarios. Entre ellos son compatibles, tú comunicar con el que quieras. Pero posiblemente, el binario de 4.9 tenga menos bugs y sea más rápido para el mismo código fuente. Porque los compiladores sabéis que van mejorando, y bueno, en los últimos momentos son los de LVM, Climbing y demás, es espectacular. Entonces, el código cada vez son capaces de optimizar más y más, y también quieran bugs. Entonces, es posible que el código sea más rápido, más sencillo, y tenga menos bugs que el de 4.8. Aunque sea compatible. Entonces, eso ya depende de qué capacidad que haces, cuántos binarios quieres gestionar, y si prefieres apurar performance, generalmente, o prefieres simplificarte la vía y tener un binario para todo. Vale, pues esto es lo que se puede hacer para la versión del compilador. Exactamente lo mismo, yo puedo configurarlo para mi dependencia. La versión por defecto es la que os he contado, es la de sender. Entonces, cuando la librería B depende de A1X, tengo un binario. Si depende de A2X, me va a hacer tanto binario, por defecto. Y si la ANX es así, todas que quiera. Pero yo he visto que no me valía, en mi ejemplo. ¿Por qué? Porque ya me he saltado de la 1.0 a la 1.2, y ahora sí me estaba recompilando. ¿Por qué? Porque mi mayor sigue siendo 1. Entonces, yo digo, no, 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 no. Me convenio en mi empresa, es que cuando yo cambio la minor, quiero que el binario sea diferente. Porque he visto que estos dos binarios, ¿vale? Diferentes. Pues quiero que sea diferente. ¿Cómo lo configuras? Pues mi, con el package ID, hay la forma de decir, oye, tus binarios, perdón, tus dependencias, te van a afectar el minor. Y, cada vez que a mi, vas a generar una versión diferente de tus binarios. Entonces, tú añades esto, si tú puedes ver si está, lo añades esto en tu receta, y ya está. Porque cada versión que tú tengas de la lista de A, te va a generar el nuevo binario. Entonces, eso te garantiza que ya los binarios de B son compatibles, ¿vale? Tú tienes nada más que en librería B, tienes 1.0. Tienes un único elemento. Y tienes un montón de binarios para diferentes configuraciones y para todas las versiones incompatibles que tengas aguas arriba en la librería. ¿Esto cómo funciona? Simplemente se evalúa. Por un lado... Perdón, aquí. Ya está. Esto ya es lo último, estamos terminando. Entonces, por un lado, cuando dependemos del A 1.0.0, o del A y of a 1.0.1. Eso al final el... te lo está convirtiendo, en minor model, te lo está convirtiendo a 1.0.0.0, en los dos casos. A lo mismo. Y eso hasea exactamente a lo mismo. ¿Vale? A packageID 1. Y eso te direcciona al binario que tiene el YAMP, el que te permite el encargo ignorativo de la librería A. Y sin embargo, si la librería A está usando la versión 1.2.0, eso, el modo de minor, te lo cambia a 1.2.Z y 1.2.Z hasea a un identificador diferente, hasea a package ID2, que es el identificador del binario que tiene una versión embebida del código de la función, en vez de tener un 1. Y ya está. Estas son todas las piezas. ¿Cómo las podemos juntar para hacer un sistema que sea extendiendo a optimal? Es decir, yo quiero, habiendo introducido un cambio gordo como el de la librería A.1.2.0, Quiero construir una aplicación que utilice este. Y aguas abajo no quiero reconstruir lo que no está afectado, como lib E. Y lo que sí está afectado, como lib B, por ejemplo, solo lo quiero reconstruir si necesito un binario nuevo. Si es lo que me consigue mi package ID. Mi package ID solo me fuerza a tener un binario nuevo, si mi lógica de versiones me hasea a algo diferente. Si no, el binario que tenía antes, ya me sirve y no tengo que recompilar. Y luego, además, paralizar cuando sea posible. ¿Cuándo puedo paralizar aquí a nivel de librerías? En C y en D, por ejemplo. La librería C y la librería D las puedo construir en paralelo, perfectamente, sin ningún problema. Luego, internamente, cada una de las librerías la puedo paralizar a su vez en las diferentes configuraciones. ¿Vale? Pero a nivel de librerías también puedo paralizar. ¿Esto cómo se consigue? Le puedes pedir a Conan el rato de internet. Le puedes pedir el orden de A.1.2.0. Esta descripción en concreto es Conan info build order librería A. Cuando la librería cambie, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Esto te devuelve una lista de vistas, ¿vale? Pero te decís, primero tienes que tocar LibA. Tienes que buildear LibA. Después, cuando ya esté buildeado, ¿vale? Te vas y buildrías LibB. Y, por último, puedes buildear en paralelo, ¿vale? Esas dos. LibB y LibB. Eso me lo da la descripción build order. Yo eso cojo, se lo enchufo a Jenkins. Genero un trabajo para cada una de las cosas en paralelo, ¿vale? Y esos trabajos, a su vez, serán inteligentes. Pueden ser inteligentes para no poner en create. Si no quieres que te genere un biario porque ya hay un biario compatible, no te va a dar tiempo copilarlo. No te dice, vale, este me vale. Y ya está. Esto se puede... Tengo el código. Si alguien lo quiere, o tiene una demo más completa, lo podemos lograr. Esto, gente que se lanza Jenkins, y se la trato de más, son 5 o 10 minutos, que es un poco visual. Y visualmente hay que ir saltando de Jenkins para ver lo que está teniendo dado para otros, un poco más carajoso y prefiero ir terminando. Entonces... Las conclusiones. Primero, que con 20 líneas de... Para un coreanfine, con 20 líneas de Jenkins, tenemos creación de paquetes, ¿vale? De 15++, automática, que se suben a Artifactual y automáticamente también. Que si tienen dependencia de otros paquetes, también se traen, ¿vale? Para luchar contra ellos, integración continua, ¿vale? Y que además esto se generaliza para cualquier configuración, cualquier sistema operativo, cualquier cross compilado, arquitecturas y demás. Entonces, esta parte, la parte básica, es muy muy sencilla, ¿vale? Son 20 líneas de Jenkins y 20 líneas de Coreanfine. ¿Vale? Y luego, tenemos la potencia. Es decir, si te quieres mirar, si tienes un sistema muy grande, de millones de líneas de código, que tarda días, ¿vale? En compilar, y necesitas sacarle un poquito más de rendimiento, tenemos herramientas. Puedes gestionar con el Package ID, cuándo construyes y cuándo no construyes, ¿vale? Para recomecharlo, recostumirlo si no lo necesitas, ¿vale? Y con tu esquema de versiones, puedes decir, oye, si necesito que recostuya más abajo, hay que vanpear la mía, o la malla, o pase, lo que sea. Y tú decides la gráfica de cuándo se reinetean las cosas. Y además, se puede paralizar, porque es el rato de tendencias, se puede relacionar a la rica, todo lo que pueda ser mirado en paralelo, pues, lo puedo lanzar en paralelo. Y ya está. Con esto termino la charla. Deciros que, para que les guste estas cosas, estamos consultando, ya se han procurado a Dani, se han procurado a personas de dinero, pero eso, en 2018 vamos al mismo sitio. Entonces, si habéis interesado, yo recomiendo entrar en, casi mejor, en Buena Neo, y ahí tenéis, tenemos el Twitter, tenemos un correo electrónico, tenemos un formulario, por ahí los podéis escribir en cualquier momento, de modo de nosotros, de manera de nosotros. ¿Vale? Y ya está. Esta es mi charla. Muchas gracias. Y, si hay alguna pregunta, pues, es el momento. O, que me lancéis la gloria. Hola, hola. Aplausos. 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 Gracias.